y bueno entonces vamos a empezar a construir nuestra tienda este es a donde vamos a llegar y vámonos a ir de arriba para abajo de entrada si te das cuenta aquí aparece esta sección donde ese free shipping o también te platico la idea que tengo de construir esta página es porque puedes hacer un híbrido de que vendas tus productos que tengas físicamente o que estés haciendo drop shipping más o menos es como te estoy armando este plan de trabajo entonces por eso vamos aquí free shipping all orders entonces incluso vamos a copiar el texto de aquí que diga free shipping all orders y ahora vamos a hacer lo similar en esta sección como va a ocurrir le vas a dar clic donde dice header o encabezado y donde está la sección de encabezado ya te platiqué que aquí se va a sustituir esta sección por tu logotipo mira aquí ya tengo uno entonces le voy a dar clic donde dice seleccionar la imagen la imagen la imagen la puedes escoger de las que te ofrece a shopify de manera gratuita tiene una buena cantidad de imágenes en inventario donde no tienes que pagar nada por ellas y si no tú puedes subir la una que hayas tú creado previamente me va a aparecer en esta sección y mira en automático lo que estaba en texto ahora ya está el logotipo ya lo escogí está activa le digo seleccionar y ya la tengo aquí activa entonces ya puse el logotipo luego en esta sección dice show and anas anas ment aquí es para que actives este encabezado que viene siendo este que está aquí y vamos a ahora escribir un texto que va a ir dentro dice anas mente si te das cuenta en esta parte izquierda aquí le vamos a poner free shipping tal cual el otro caso fui la palabra grande en mayúsculas me refiero free shipping y luego ya nada más lo escribo ahora significa que todas las órdenes van a tener el envío totalmente gratis y qué es lo que sigue me gustaría ponerle más información incluso aquí le puedes dejar un link para que cuando la gente le dé clic se te envíe a una sección de tu página pero eso lo vamos a dejar para otra ocasión ahorita lo vamos a dejar tal cual entonces ya la sección del announcement ya se lo puse y le voy a dar clic donde dice guardar o save al haberle dado clic ahí todos los cambios que estoy haciendo en mi plantilla ya están guardados me regreso donde está aquí esta flecha donde está el género ya la este lo corregí ahora si te das cuenta el el esta parte del género está en color oscuro cuando acá yo lo puse en este color de azul entonces qué es lo que sigue en la sección donde dice team settings aquí puede estudiar cambiando varias cosas que por default ya van a quedar en tu página entre ellas el tipo de letra vas a poder cambiar los colores y regularmente escoge colores que representen a tu marca y puedes cambiar desde los colores del texto los colores del link en los colores incluso del fondo o del background los colores de cómo van a aparecer tus botones de pago entonces aquí vamos a ver en qué sección nos va a aumentar para cambiar el color de la parte superior que está aquí y le vamos a dar clic donde dice link en primary button background ahí le voy a dar clic y me aparece toda esta sección de colores a escoger si te das cuenta me está cambiando en la parte superior entonces yo ya voy a escoger cuál es el color que vea yo más conveniente y de hecho a manera de no confundirnos entre lo que ya tengo hecho y está vamos a cambiar un poquito el tono ahora le voy a poner esta tonalidad y ya aparece como dice como dice aquí free shipping o horas y mira también está cambiando el texto y el texto me lo está cambiando con el mismo tono que escogí en la parte de arriba te das cuenta aquí está cambiado y puedo escoger algún otro tono mira aquí date cuenta que ahora estoy trabajando en el texto del contenido y me está cambiando pero a manera de ser práctico voy a dejar este mismo color tanto en la parte de arriba como en esta parte de abajo simplemente tengo el código de colores que yo escogí acá si esto te va a representar siempre el color que utilices dentro de la creación de tus páginas entonces ya cambié esta parte de arriba ya puse el logotipo también ya cambié el color del texto ya se ve más más no es mi página entonces mira cada vez nos estamos acercando un poquito más a cómo a dónde quiero llegar y en dónde estoy si recordarás en algún otro vídeo te había platicado sobre en la parte superior de aquí este logo estás donde aquí está pero también está en la pestaña que estamos navegando recuerdas cómo se llama este esta sección donde aparece tu logo se llama fabricó y también ese fabricó lo puedes tú cambiar cuando estás creando tu propia página para que no aparezca el logotipo de shopify y para cambiar esa área del fabricó simplemente de la sección que estoy aquí dentro que es el color los colores a cambiar de la plantilla ahora aquí mira aquí está dice fabricó ahora quiero cambiar ese fabricó y vas a seleccionar la imagen cuál imagen obviamente la que ya creaste previamente de tu logotipo la vas a seleccionar como ya la subí dentro de mi espacio de shopify simplemente la activo y le doy clic donde dice seleccionar y luego le voy a dar clic donde dice guardar es muy importante que los cambios que hagas le des clic en la parte superior derecha que diga guardar de lo contrario puedes perder información entonces mira ya tengo aquí el fabricó no se ve ahorita que está activo porque estoy navegando dentro de la parte editable de mi tienda online pero cuando ya está navegando en algún otro browser se va a ver este el famoso fábrico